Yai Rodelo, el que sabe de esto, Jorma y Janilu Ay que tal papá, ay que tal papá, ay ay, ay, sorry, que letra linda Quiero que sepas que deseo besarte, reina preciosa te lo voy a decir Esa mirada de muchachita loca, cara bonita me quiere seducir Ese parpaso que a todos alborota, y el porte garota es lo que me gusta a mi Wey, Mari, Andru de Jesús, los impima, Jeremy, Yeko y Echepi Eres tan linda, eres tan bella, te doy lo que pidas si quieres las estrellas Te traigo mil rosas, te traigo diamantes, si quieres la perla del mar puedo brindarte Eres tan linda, eres tan bella, te doy lo que pidas si quieres las estrellas Te traigo mil rosas, te traigo diamantes, si quieres la perla del mar puedo brindarte A la aire en la manga, Yai Rodelo, ay que tal papá, ay que tal papá, dice Mi corazón por ti late que late, oye mamacita tú eres mi chocolate, eres la reina del mundo entero Ven mamacita que por ti me muero, son, son, late que late Oye mamacita tú eres mi chocolate, eres la reina del mundo entero Ven mamacita que por ti me muero, oye camello, Heiner y Jason Mi corazón por ti late que late, oye mamacita tú eres mi chocolate, eres la reina del mundo entero Ven mamacita que por ti me muero, son, son, late que late Oye mamacita tú eres mi chocolate, eres la reina del mundo entero, ven mamacita que por ti me muero, son, son Caro y el record, y ni igual, esto va a ti sellaron Eres tan linda, eres tan bella, te doy lo que pidas si quieres las estrellas Te traigo mil rosas, te traigo diamantes, si quieres la perla del mar puedo brindarte Eres tan linda, eres tan bella, te doy lo que pidas si quieres las estrellas